Hola, hola, ¿cómo están? Soy Sonia Cáceres, hago parte del club de creadores de Carol y hoy les voy a enseñar a hacer dos protecciones para el hogar con mano Hamza. Espero les guste, lo hagan y lo disfruten. Para nuestra primera protección para el hogar vamos a utilizar dos cadenas bras de ojo de Fátima, argolla en plastimetal, argollas, pinzas, dos mano Hamza de dos tamaños diferentes. Iniciamos abriendo nuestras argollas, abrimos nuestras argollas con las dos pinzas y pasamos por la cadenita y por la mano Hamza. Cerramos con ayuda de las dos pinzas, abrimos nuestra otra argolla y pasamos por la cadena de ojos y por la otra mano Hamza. y cerramos con ayuda de las dos pinzas. nuevamente ponemos una argolla acá para unir estos y abrimos la argolla con ayuda de las dos pinzas. pasamos por acá y unimos con la otra cadenita y cerramos. una vez las tenemos así, ponemos en la parte de arriba, tomamos una argolla pequeña, la abrimos, la pasamos por la cadena de ojitos, la cerramos, tomamos una argolla en plastimetal y cerramos. y hemos terminado nuestra protección para el hogar. para nuestra segunda protección del hogar con mano Hamza vamos a necesitar una mano Hamza que tenga estas argollas. 5 tiras de cadena en aluminio de 9 centímetros de largo, 2 tiras de cadena en aluminio de 18 centímetros de largo, cristales rombo bicone de 3 colores, argollas pequeñas, argollas pequeñas, argolla en plastimetal, 5 dijes religiosos de nuestra preferencia y 15 tiritas alambre calibre 24 de 7 centímetros de largo. y vamos a utilizar pinzas. Iniciamos con el alambre calibre 24 de 7 centímetros, vamos a hacer un entorchado, entonces posicionamos la pinza de esta manera, cogemos la punta del alambre, ponemos la pinza, sujetamos y le damos un girito. Le damos un giro al alambre y nos queda esta boquita, este piquete y ponemos nuevamente la pinza sujetando el alambre y empezamos a dar vueltitas, que quede muy seguidita y que quede así, que quede esta puntita y empezamos a girar en círculo bien pegado unas tres veces. Una vez tenemos este caracolito, con la pinza plana lo volteamos y nos queda así, cogemos nuestro cristal, nuestro rombo bicón, lo pasamos por el alambre hasta abajo, miren, que quede la colita, lo posicionamos y cogemos nuestra pinza circular y lo ponemos acá, miren, a la altura que lo ponemos, que quede bien pegado el cristal de la pinza, le damos un giro al alambre, giramos y empezamos a entorchar, así seguidito, que quede bien seguidito, damos cuatro vueltas, soltamos y acomodamos el alambre, que nos quede bien posicionado, con el corta frío vamos a cortar la puntita y con la pinza plana vamos a acomodar esa punta y el resto del alambre. lo acomodamos con la pinza y nos queda así. Una vez lo tenemos así, cogemos nuestras cinco tiras de cadena de nueve centímetros de largo y vamos a pasarla por las argollas que tiene nuestra mano Hamza. Entonces abrimos la cadena de aluminio y la pasamos por acá y pasamos la cadena y cerramos. Y este procedimiento lo hacemos en las otras. Le damos la argolla en la cadena y cerramos. Una vez tenemos las cadenas ya en nuestra mano Hamza, vamos a poner nuestros dijes religiosos. Entonces abrimos las argollas y las pasamos por nuestro dije y por la cadena. que nos quede así y hacemos este paso en todas las cadenas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora cogemos nuestros cristales y con las argollas vamos a posicionarlos, a colgarlos de nuestras tiras de cadena. Y los colgamos en todas las tiras. Vamos a poner día tres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Abrimos y la pasamos por acá y pasamos la cadena y cerramos. Y este procedimiento lo hacemos en las otras. ¡Gracias! ¡Gracias! Ponemos pegamento y posicionamos nuestras piedras planas. Y el exceso de pegamento lo quitamos con ayuda de nuestra pinzita. ¡Gracias! 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 Hemos llegado al final de nuestro video tutorial. Espero les haya gustado mucho nuestras manos Hamsa. Recuerden que sirven de amuleto, sirven para protección. y la manito así hacia abajo se usa para la salud y para traer la buena suerte. No lo olviden. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click en la campanita y dejarnos un comentario si quieren ver más videos tutoriales. Les invito a que me sigan en Instagram como Sonia Cáceres Raya al Piso Accesorios, Sonia Cáceres Raya al Piso Masterclass y en Facebook como Sonia Cáceres Accesorios. Nos vemos en un próximo tutorial. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!